La Biblia nos menciona en Salmos capítulo 1 versículo 3 Serán como árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Bienvenidos al Devocional Buenas Noticias con el pastor William Jiménez. Lamentablemente hoy terminamos esta serie que se llama Aguas que Corren. Hoy vamos a estar hablando del tema Teniendo Estabilidad. ¿Sabe cuando vemos esta descripción que hace el libro de los Salmos? Cuando habla en el versículo 3 de ¿Qué tipo de hombre es aquel que está cerca de Dios? ¿Qué tipo de mujer es aquella que está apegada al Señor? Dice que da su fruto en su tiempo su hoja no cae porque son árboles frondosos y fuertes dice y todo lo que hace prosperará. Eso yo le llamo querido hermano y querido amigo le llamo integridad, le llamo estabilidad. ¿Sabe por qué? Porque esas son las cosas que nos llevan a estar fuertes en medio de un mundo que produce debilidad espiritual en aquellos que siguen sus costumbres. Tal vez alguien pueda pensar y decir bueno es que ya yo tengo muchos años de conocer a Dios ya yo sé cómo es esto yo sé cómo se maneja estos ambientes y tal vez ya no estás orando de la misma manera ¿Sabes? Te cuesta mucho orar y hay gente que cree que levantarse a orar siempre es así como algo voluntario que nace en mi corazón. A veces tenemos que luchar con la carne con el cansancio, con el sueño y muchas otras cosas. ¿Para qué? Para ir a la fuente. Si a usted le dijeran en este día mire si no tomas de esas fuentes te vas a morir en una semana yo le aseguro que si a usted le dicen que la mejor agua pasa a las 3 de la mañana usted correría esa fuente con un pichel, con un vaso y tomaría de esas aguas para nunca morir. Espiritualmente hoy estamos así. Hoy sabemos que la fuente es Jesucristo pero es la fuente que menos visitamos. Consultamos los horóscopos consultamos a los sabios de esta tierra consultamos a los amigos que están sin Dios pero no vamos a la fuente. Tenemos que ir a la fuente que es Jesucristo porque hermano ahí tenemos estabilidad. Y recuerda lo siguiente el asunto no es que alcances el éxito el asunto es que te mantengas íntegro caminando en la prosperidad de Dios. Esperamos que haya sido bendecido Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram o escríbenos al email pastorwilliamcr.com